con Molinares programón y con Nasa hermoso, Palermo la pasamos muy bien sí, ustedes sí, el público más o menos pero bueno, no importa Seba, lo fuimos a buscar para que nos cuente ¿Y qué te dijo? ¿Le vas de la flia? sí, sí, sí lo vengo madurando hace mucho y sí, todo tiene un final, todo termina decía Vox Day y sí, ya lo hablé con el chato con Fede, la única que era que no lo pude hablar con Marcelo, estaba en México no pude hablarlo con él, me hubiera gustado decírselo ¿Ya volvió? Bueno, me juntaré en estos días para hablarlo ¿Y a qué se debe, digamos, te puedo preguntar eso? No sé, es algo que se siente, no sé cómo explicarlo son muchos años quiero también a lo mejor parar un poco hoy lo está hablando con todo el fin de semana lo estoy hablando con Moni parar un poco, hace mucho que hago televisión ininterrumpidamente, a lo mejor más que descansar yo la gente se merece un descanso de mí me parece, son muchos años pero sí, sí, sí es una decisión que me costó muchísimo son muchos años imagínate que empecé el año 93 con Marcelo muchos años es tu segunda partida porque yo me acuerdo que una vez cuando fuiste TBR también fue difícil pero me fui por un año nada más por un año, fue cortito sí, sí pero también tenía que ver con un cambio con estas cosas de que uno quiere cambiar ¿viste? porque necesito descansar la radio está bien estoy trabajando bien con las redes nada, parar un poco no te digo años sabáticos pero aunque sea dos meses sabáticos tres, no sé no digo quién nada pero, ¿viste? ¿te tantearon? che, ¿qué onda terminás? y no sé ¿por ahí alguien tanteó algún canal? los canales se pelean por no tenerme pero si arrancaras algo yo sé que sé justamente por ahí que ver que tenías como ganas de hacer un poco de entretenimiento aparte de hacer re bien sí, no, me gusta entretenimiento ¿harías entretenimiento? sí, sí, sí no, no magazine tiene que ser un magazine muy blanco una cosa muy más que vaya contra agenda como se dice en el medio no tengo ganas del porque no este show era otra cosa tenía yo siempre digo era como cazar en el zoológico porque estaban todos ahí y era más fácil con respecto al formato de Super Super que supuestamente se habló de un plagio o que hubo que arreglar un canon para extender porque había una ¿qué me podés decir de eso? ¿cómo es el tema? no, lo que pasa que el programa hay programas muy parecidos en todo el mundo de supermercados en todo el mundo entonces la estética de supermercados es muy parecida a uno que tiene Free Mantle pero el programa en sí ningún juego ningún juego está en Free Mantle el desarrollo es totalmente distinto el puntaje es distinto no existe la compra más cara que es el final no existe el bonus del final ningún juego existe en el programa o sea de hecho yo nunca lo vi el programa cuando sale el programa al aire viene un mail no es ni cart documento ni juicio nada viene un mail diciendo che muchachos se parece mucho lo vimos era igual porque claro vos ves un supermercado de un supermercado no hay mucha puede pasar a veces que uno piensa pero el juego el desarrollo del programa no es lo mismo por eso este tira y afloje de que hacemos si hay plagio no hay plagio pero plagio claramente no hay por eso tampoco vamos a juicio porque ni la fría que ir a juicio ni frimante que ir a juicio porque somos gente del medio porque somos gente que laburamos de esto porque no hay mala voluntad porque no hubo un robo porque no es que nos pusimos porque aparte sería hasta tonto en un mundo tan globalizado que no es una bolude lo busco por youtube lo copio y al minuto me llega la carta de documento sería muy burdo querer copiarlo o sea de hecho no fue eso o sea y la finalización tiene que ver con eso o nada que ver el del programa en junio julio por un año por un año y yo aprovecho ese año para cerrar el canal te quiere chupar también dice che José también hemos hablado pero todavía no lo tengo decidido bueno ahí estaba la nota con José María le mando un beso primero primero está mirando que venga le mandamos besos te digo lo que dice dice que nunca se imaginó que vos te ibas a enterar y que se enteró tan rápido porque él habló con el chato salió a todos lados chicos lo leí